Los compas son un grupo de amigos que han alcanzado la fama entre los más jóvenes por sus vídeos en YouTube, pero sus aventuras han llegado al papel con mucho éxito. La maldición de Mike Crack es la cuarta que presentan Piratas, Maldiciones, Cíclopes, Enigmas, Tesoros y hasta un Kraken. Llenan este libro que mantendrá a los más jóvenes pegados hasta la última página. Es nuestra recomendación en Ahora que leo.